Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de AFM. Nos encontramos transmitiendo desde el centro del municipio de Zapotranejo, Jalisco, luego de que se lleva a cabo esta tarde la misa de cuerpo presente de una de las víctimas mortales de la tragedia que ocurrió en la Universidad UT en días pasados en el municipio de Guadalajara. Sin embargo, una de las víctimas era vecina de este lugar de Zapotranejo y, bueno, pues aquí se llevaron a cabo los cortejos, los servicios funerarios y en este momento los servicios religiosos. Vamos a ver parte de lo que se lleva a cabo en la misa. Abel Maroquina, padre Rafael Puño, padre Rafael Bebe, su padre Rafael Velázquez, por Juanita Julio, se los dos canos, José Sara Torres, María Guadalupe, Contreras, Jaime Everardo de Belí, Julián Rubio, María de Lourdes González, Reyes Miguel Camírez, Juan Camírez Cateros, María Rosario y José de la Torre, Daniel Vázquez, María Guadalupe Morales, Esteban Torres, José Guadalupe Torres, Hilaria Torres, por las ánimas benditas del purgatorio. Recuerda a tu hija Blanca Lidia Rodríguez Cayana, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil y cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos y juntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria. Aquí enjugarás las lágrimas a nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes el mundo todos los bienes. Por Cristo, con él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo sus dignas enseñanzas con gran confianza, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Amén. Amén. gracias a la salud de la tierra y a la salud de nuestro padre cada día perdóname nuestros pecados como un niño que celebramos con la vida no nos dejes caer en la tierra saludos iguales y saludos vivimos a todos los malos en río, cédenos la paz a nuestros días para que ayudamos a un espíritu y vivamos siempre en diversos pecados protegidos en toda la población mientras esperamos la grandiosa en la vida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por si es Señor Jesucristo dice a tus apóstoles, papá no dejes caer en nuestros pecados sino la fe de la iglesia y conforme a tu palabra considera la paz y la unidad vivimos entre ellos por los siglos de los siglos la paz es el favor que se sienta en la vida en el Espíritu de Cristo resucitado en la iglesia en lo que acontece esta tarde aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario ubicado en frente a la presidencia municipal de Zapotralejo a unos 40 kilómetros de Guadalajara donde se lleva este luso de cuerpo presente para despedir los restos de Planta Línea Rodríguez Galiana que fue una de las víctimas mortales de Gabriel Alejandro N. que fue detenido después de que el Zapotralejo es como una especie de chino, una hacha a dos trabajadoras de esta universidad tecnológica de Guadalajara y que posteriormente también se le relaciona con el homicidio de un gran mujer registrante en el momento de la reunión es lo que está llevando a cabo esta tarde aquí en el Zapotralejo el Espíritu Santo Él es Cristo el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo lechoso los invitados a la Cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan. Llegaron aquí a Jalisco hace tres años para tener una vida menos violenta como siempre en la Ciudad de México. Y al estar aquí en Zapotnarejo, dentro de la universidad, llegó este sujeto con tintes seriales. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan.